Cinco organizaciones civiles de Guatemala renovaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su intermediación para que el Estado apruebe de forma expedita la Ley 3551 que garantizaría respaldo jurídico al Programa Nacional de Reparaciones a las víctimas del conflicto armado en ese país que dejó extraoficialmente 200.000 víctimas directas, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados. Los avances han sido mínimos y no se muestra ni se avizora una voluntad política positiva a favor de las víctimas. Nuestra demanda principal es que se cumpla con las reparaciones. Cada gobierno que entra implementa sus medidas, pero nadie concluye nada porque no existe un plan establecido. Empecemos que no existe un registro nacional de víctimas y eso genera que no se puedan generar las políticas públicas para una atención plena a todas las víctimas. La Guerra Civil de Guatemala o conflicto armado fue un largo conflicto bélico librado en el país centroamericano entre 1960 y 1996 en el marco de la Guerra Fría que causó gran impacto en términos económicos políticos, consecuencias que aún se mantienen entre las víctimas a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Si no hubiera corrupción en Guatemala, pues se haría en unos mínimo quizás 4 o 5 años, pero como tanta corrupción invierten más dinero en corrupción que invertir dinero realmente a las víctimas que sí lo necesitamos, ¿verdad? Ejemplo, acá traigo la fotografía de mi finado padre que fue masacrado y torturado durante el conflicto armado interno por los militares. Registro Nacional de Víctimas, transparencia, funcionarios idóneos y cumplimiento de estándares internacionales son tareas pendientes. Punto crucial el presupuesto que se estableció en 300 millones de quinsales anuales, pero actualmente se ubica en 25 millones. Es como una revictimización que se está haciendo hacia las víctimas ya que muchos ancianos están muriendo en espera de una reparación y no se ha visto ningún resarcimiento de parte del Estado. El Estado guatemalteco reconoció los incumplimientos a las víctimas del conflicto armado. Pidió a la Comisión Interamericana incluir el tema en el diálogo previsto en la visita INLOCO que tendrá lugar en el 2017. También se comprometió a incrementar las medidas para aumentar el presupuesto y evitar trámites burocráticos. Desde Ciudad de Panamá, Yasmín Velasco, CB24 Noticias.